En 1971 Mercedes Sosa lanzó al mercado un disco que incluiría una interpretación que pasaría a la posteridad. Su voz, cantando Gracias a la Vida, fue uno de los sucesos que terminarían de encumbrar su carrera, reforzando la idea que ya se tenía de ella como emblema de la música argentina. Tanto ese icónico tema como el resto de los que componían ese álbum poseían una singularidad extra aparte de mostrar el valor musical de Sosa. Estaban destinados a sacar de las sombras a la artista que los había compuesto. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Una artista que había hecho giras por la Unión Soviética, Polonia, Alemania, Italia, Finlandia, Buenos Aires y París. Una artista que había denunciado con hidalguía males de su época. Una artista que había abrazado las causas de la revolución social y que había indagado en las raíces de aquellos acordes que le daban identidad a su patria. A pesar de todo esto, esta mujer había sido olvidada en Chile, su tierra natal, durante un periodo. Gracias al rescate de su obra, hoy es considerada una referente cultural y popular y sobre ella mucho se ha escrito y dicho. Sin ir más lejos, el Día de la Música y los Músicos Chilenos se celebra el día de su nacimiento por iniciativa de quienes siempre abogaron por darle el papel que merecía. Así y todo, los misterios perduran en lo concerniente a sus últimos días y a la decisión que tomó por entonces. Decisión que nos va a llevar hasta el 5 de febrero de 1967, el día que murió. Antes de continuar me gustaría que me cuenten si conocen la obra de Violeta Parra, si es así. Los invito a que en los comentarios nos digan cuál es su tema favorito de esta grandiosa cantautora. Y ahora sí, sin más, avancemos. Apenas unos meses después de que se hiciera mención en los periódicos de su fuerza vital y de la renovada vida que daba su presencia en la escena del folclore, Violeta Parra volvió a ocupar los titulares, pero esta vez no para que se anunciaran nuevas fechas de conciertos. La noticia sacudiría a toda Latinoamérica. Suele decirse que los atardeceres de domingo son el momento más elegido por los suicidas, como si la culminación del fin de semana y la pronta restauración de la rutina activaran el cerebro un instinto de autodestrucción. Mucho se ha escrito al respecto, coincidiendo la mayoría de los sociólogos en el hecho de que en el calendario de un mundo donde pocos son los que están contentos con su lugar dentro de la cadena de producción atenta contra la salud mental. Violeta, que tanto había escapado las etiquetas y lo normativo, terminó engrosando aquella estadística cuando la encontraron muerta en la carpa que había instalado para cantar en el barrio de la reina. Se había disparado en la sien. Las crónicas más emotivas y románticas dijeron que su cuerpo estaba tendido junto a su guitarra, como si hubiera elegido el instrumento que tanto la acompañó como su lecho definitivo. No podemos saber a estas alturas si eso fue cierto, pero no quedan dudas de que tendría sentido que así hubiera sido. Lo segundo que se remarcó fue que aquello, más allá de que era impactante, estaba lejos de ser sorpresivo. Violeta había querido quitarse la vida con anterioridad. Su vida parecía atravesada por una triste crónica, un mal sueño que a veces le daba tregua pero que la mayoría del tiempo la mantenía en somne, viendo pasar los días con una desdicha que se agigantaba cada intento que hacía por esquivarla. Durante mucho tiempo y queriendo darle forma y sentido a aquella muerte, se habló de que Violeta había sucumbido a una serie de desamores que habían terminado por quebrarla definitivamente. Ya sea por ignorancia o por interés, esa afirmación obvió un valor esencial de Violeta, una arista que hace unos años sus seguidores se encargaron de remarcar. Reducir a Violeta a una mujer que no había sabido lidiar con los intricados laberintos del amor era sacarle a su construcción un elemento de suma importancia. Pero no nos adelantemos. Para que entendamos mejor a este personaje y podamos darle tridimensionalidad a su fallecimiento, es necesario que comencemos por el principio. El 4 de octubre de 1917 en San Carlos, Chile, la familia Parra-Sandoval tendría la tercera de lo que serían ocho hijos. Bautizarían a la niña como Violeta del Carmen Parra-Sandoval. Cuando la niña emitió sus primeros llantos, no se imaginaron que luego esa voz acariciaría la pena de tantísimos que la escucharían conmovidos. La familia Parra-Sandoval se hallaba entre las decenas de miles de migrantes del sur agrícola y del norte minero que se desplazaban en busca de empleo. Esta travesía mediante la cual intentaban dar sustento a una economía hogareña cada vez más entre la espada y la pared los llevó hasta el regimiento militar de Lautaro, donde Nicanor, el padre de Violeta, consiguió trabajo como profesor de estado. A la buena noticia de verdad o con un empleo, se le contrapuso una complicación que dejó a la familia en vilo. Por ese entonces, Violeta, que contaba con apenas 4 años, se contagió de viruela. La ayuda y la solidaridad de otras personas hicieron que la pequeña pudiera sortear el episodio del mejor modo posible. Sin embargo, aquella enfermedad jamás se borraría de su vida. La razón, las cicatrices. Su rostro quedó surcado por pequeños cráteres que la convirtieron luego en el ojo de las burlas para sus compañeros. Sabido es que los niños suelen ser muy crueles. Violeta fue el centro hacia el que gravitó toda esa crueldad. Aquellas cicatrices serían las primeras de muchas que coleccionaría en su historia. Resentida con un sistema estudiantil que lejos de darle un espacio de contención convirtió sus primeros años en una pesadilla, Violeta tuvo que afrontar otra desgracia. La muerte de uno de sus hermanos a los pocos días de nacer. Eso también la marcaría, pero de otro modo. La prematura muerte de uno de su clan la puso de cara a las costumbres y tradiciones de su época. Algo que la maravilló. Los campesinos de ese momento tenían un particular ritual para con los niños que fallecían. Se los vestía de blanco, se les confeccionaba alas como si fueran ángeles y se los amarraba a una silla para que mantuvieran la posición erguida. Esta tradición, que hoy día puede parecer inapropiada y casi morbosa, era ampliamente aceptada e intentaba dar algo de tregua a las familias destrozadas. Durante la ceremonia se solían cantar alabanzas a los difuntos. Violeta quedó fascinada por ese vínculo entre la música y la muerte. Con el tiempo, Violeta seguiría asistiendo a funerales de niños y niñas pequeñas, siempre en carácter de curiosa, ahondando en la cultura y el folclore de Chile, con respeto y una gran certeza. Si la música podía obrar el milagro de calmar el llanto y podía dar sentido a algo tan brusco y doloroso como la muerte de un niño pequeño, la música merecía, sin dudas, un lugar en su existir. Así fue como empezó a generarse un escudo hecho de acordes. Pero no solo la música magnetizó sus días. Violeta fue testigo y partícipe necesaria de inacabables discusiones donde sus padres y otros que compartían las mismas inquietudes debatían sobre política y las injusticias sociales que traían aparejadas las diferencias de clases. Los pobres siempre corrían el riesgo de ser más pobres, mientras que los ricos solo escalaban en su riqueza. Violeta terminaría de entender la realidad de aquel pensamiento cuando fue su familia la que recibió un duro golpe. Ocurrió cuando todo el personal civil del ejército fue despedido sin razón aparente y sin contemplación. Los resultados, Violeta vio a los 12 años como su padre, triste, pobre y desempleado, caía como una víctima de la tuberculosis. La falta de recursos dentro de la familia se hizo más evidente y los años que siguieron estuvieron lejos de ser próspero. Dolida y descreída de la educación formal que quería inculcarle como ser una buena empleada para los poderosos de turno, Violeta convirtió a la guitarra en su motor. Con un talento innato para las cuerdas y una sensibilidad que pronto la hizo destacar, convenció a sus hermanos para armar un cuarteto. Cuarteto que se presentaría en ceremonias religiosas, fiestas y juntadas de carácter político. A cada paso Violeta reafirmaba su identidad y al mismo tiempo no dejaba de buscarse, tratando de encontrarse en otros. Se preocupó con entusiasmo y el ceño fruncido en ahondar en las entrañas de la cultura de su país para poner en valor aquello que sentía que querían arrebatarle. Aquello que era suyo. Aquello a lo que siempre iba a poder acceder sin importar que sus bolsillos estuvieran vacíos. Sus raíces. Violeta se volvió cada vez más irreverente y su voz se volvió el canal por el que se amplificaron muchos de los pensamientos de un sector social de una época determinada. Poetas, pensadores, profesores, trabajadores. Todos la admiraban. Ya consolidada y entendiendo cuál era su objetivo, entonces sí, se formó. Se acercó a círculos intelectuales y siguió ganando experiencia en los escenarios. No estaba dispuesta a detenerse. El Partido Comunista la incorporó a su escena y ella se sumó a sus causas. La guitarra de a poco dejó de ser un refugio para ser un arma. Define para ti el oficio de cantor. Yo he conocido cantores que era un gusto el escuchar. Mas no quieren opinar y se divierten cantando. Pero yo canto opinando que es mi modo de cantar. Después de unos años de idas y venidas, Violeta se instaló en 1961 en París, donde además de su carrera musical, se condecoró también en su faceta de artista visual. Violeta Parra llegó a exponer una serie de óleos y esculturas en el Museo del Louvre en 1964, lo que la convirtió en la primera mujer latinoamericana en hacerlo. En 1965 regresó a Chile y enfocó su energía en crear un centro comunitario para las artes y el activismo político. Fundó el Museo Nacional de Arte Folclórico en la Universidad de Concepción y publicó 11 álbumes que se vendieron dentro y fuera de las fronteras de Chile. Entretanto, la tristeza que en sus primeros años se había colgado de su cuello jamás la soltó. Parra tuvo varios maridos, amantes y cuatro hijos. Lloró porque la abandonaron. Lloró cuando abandonó. Lloró lo no correspondido y lloró cuando corresponder no fue suficiente. Era pasional y así como se entregaba en verso y alma, del mismo modo se culpaba por todo lo que no salía como esperaba. Las nubes se cerraron sobre ella cuando la última de sus hijas, Rosa Clara, murió. La tormenta que se desató en su interior encontró un único modo de salir al exterior. Ese único modo que la había mantenido con pulso hasta ese momento. Canciones, canciones y más canciones. Su último disco apareció pocos meses antes de su muerte y llevó el profético título de las últimas composiciones. Allí se encontraban varios de los temas que luego, como mencionamos, Mercedes Sosa interpretaría con maestría. Más tarde llegaría su muerte y las evidentes justificaciones que perduraron a lo largo del tiempo. En 2013 su hijo Ángel Parra dijo, Ya en 2019 se publicó un libro que incluyó la carta de despedida que Violeta le dejó a su hermano Nicanor. Y con esa carta vendrían nuevas revelaciones. Violeta fue contundente al escribir sus últimas líneas. Yo no me suicido por amor, lo hago por el orgullo que rebalsa a los mediocres. El presidente Frey es un farsante. Fidel es un romántico. Lenin se equivocó. No quiero que mis hijos sean más cobardes. Con esto queda claro que Violeta, cuya figura ha sido retratada en películas de ficción, documentales, obras de teatro, canciones y libros biográficos, no fue solo una sufriente de Cupido, sino también una mujer atravesada por una posición política que la amargaba y la hacía sentir resignada. Hoy día, quienes supieron apreciar desde siempre su obra, están queriendo destruir la versión más edulcorada de Violeta para ponerla como estandarte de otras luchas más humanas. Además, y como su hija Isabel ya ha remarcado, desde 1942 solo tres mujeres han ganado el Premio Nacional de las Artes en Chile. Isabel denunció con esto el modo en que las mujeres fueron y son subestimadas en el país. Mujeres a las que no se les reconoce su obra ni su compromiso, y que siempre son medidas en torno a su relación con otros hombres. Hoy, esa lucha por el reconocimiento artístico, social y político del sector femenino sigue en pie, no solo en el pueblo chileno, sino también en las sociedades de diferentes partes del mundo. Y gran parte de esto es gracias a la vida que supo darnos en un momento crucial a Violeta Parra. Y hasta aquí el video del día que de hoy. Si les interesó, los invito a dejar su like, suscribirse y activar notificaciones. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón en este canal, y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que para Clarín. Amén.